América Televisión Satellite, tienen el gusto de presentar al señor Luis Miguel. Bienvenido. El señor Agustín Almirera, aquí con nosotros, empresario, asiento por favor. El señor Alex Maciaski, apoderado, el señor Pedro Boiro. Eléctrico. ¿Lo van a acercar a muerto? ¿Quieres que te pares un instante para una foto? Así estamos bien, ¿no? Y después no lo paramos si lo hacemos todo. Al final, al final. Sí, sí, sí. Al final. Al final. Al final. Gracias, quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes, a todos los medios de comunicación, su presencia aquí. Y de verdad, agradecido de corazón porque, por otros compromisos que hemos tenido que hacer giras en otros países también, no hemos podido llegar con el, con la, no hemos podido llegar antes al Perú. Y ahora que estoy aquí, me siento muy satisfecho, muy contento y les agradezco todo su apoyo y toda su, su buena intención para, para conmigo. Gracias. 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 Muy bien. Nos tenía la primera pregunta. Tenían el micrófono inalámbrico, por favor, los señores del hotel, para poder alcanzárselo al señor Oscar Vargas. ¿No está? Muy bien. Señor Oscar Vargas Romero, del diario La República. ¿Por qué, Luis Miguel, ese rechazo, digamos, ese rechazo con la prensa, fundamentalmente? Hemos sido testigos en el Mar, luego también en la Paz Bolivia. Yo quisiera, digamos, una reflexión tuya. Tal vez estás aislado, estás viviendo, digamos, un momento muy especial en tu vida. Yo quisiera una explicación, una, de parte tuya, en cuanto a este rechazo que es evidente en toda tu gira por esta parte de América Latina. Por mi parte, yo no he tenido ningún problema. He tenido, digamos, acceso a una entrevista amplia. Pero es evidente, tú has leído los recordes periodísticos y yo desearía, digamos, una explicación de parte del mismo día. La verdad no comprendo qué, qué rechazo puede hacer. Al contrario, yo creo que es importantísimo el poder tener el contacto con el público, el poder tener el contacto con la gente. Y no existe otra manera más que a través de todos ustedes que hacen una labor tan importante. Entonces yo creo que ese rechazo no sé dónde lo habrá notado y hemos hecho una entrevista juntos, recuerdo perfectamente, en Viña del Mar. Entonces yo creo que el que menos se debe de quejar es usted, ¿no? Bueno, subimos, hicimos una vuelta entrevista. En dos entrevistas metido, Oca, hemos estado juntos. Pero si faltan algunos periodistas, yo encantado, yo lo haría con mucho gusto. Desgraciadamente yo no mido mi tiempo. No lo mido ni en el escenario, puedo estar hora y media cantando, puedo estar dos horas o tres. Entonces yo las entrevistas tampoco las programo, ¿no? Más bien son los señores que me acompañan, porque un artista no debe de hacerlo todo, ¿no? Pero yo con mucho gusto voy a entenderlos a todos porque ustedes se lo merecen. Aquí tenemos un medio que se identifica, por favor. El señor que se está levantando la mano. Amado Álvarez, el diario de la crónica. El diario de la crónica. Luis Miguel, ¿cuál es la razón por la cual tú temes por tu seguridad? ¿Hay en ti algún complejo, alguna inseguridad? ¿Has tenido algún problema? Porque siempre tú pides para presentarte en un lugar máximas seguridades. La seguridad, le quiero confesar algo, es bastante incómoda. Yo me sentiría mucho mejor sin tener que estar con mucha gente a mi alrededor. Desgraciadamente eso es una cosa que yo no puedo evitar porque eso es seguridad para la gente y seguridad para mí. Es un control que debe llegar, que debo de llevar normalmente a las presentaciones y a los lugares donde vamos. Porque pues a veces son miles de gente y es un poco complicado, ¿no? Entonces, este, es algo que tengo que acostumbrarme. Ya estoy acostumbrado, de hecho. Y es bastante incómodo, sí, bastante incómodo. Pero no tengo, no tengo otro, otro camino. No, no es que no me exprese bien de mis padres. Lo que pasa es que tuvimos, hace algunos años mis padres se separaron. Y de alguna forma yo culpé mi carrera artística por estar todo tiempo fuera de casa, ¿no? Entonces, eso fue más que nada lo que sucedió. Yo creo que mis padres, los dos, forman parte muy importante de mi vida. De lo que ahora soy como ser humano, de mis creencias, de mi respeto, de mi educación. Todo eso se lo debo a ellos, ¿no? Y entonces, este... Pero sí siento que en un momento dado tuve un poco el resentimiento con mi carrera por pensar que era por ella la razón de que ellos se habían separado. Pero no tenía nada que ver. Las parejas a veces, aunque lleven muchos años de casados, y creo que eso, algunos lo saben, se tienen que separar, ¿no? ¿Enimó? A los 23 años, con tantos triunfos que has tenido, ¿te consideras un triunfador? ¿Cuánto me interesa? ¿Cuánto me interesa? 19 años. ¿Te consideras un triunfador? Eso sí me dolió, ¿eh? 19, por favor, todavía, 19. Hasta el próximo abril, 20. Considero que lo que he realizado durante todo este tiempo, desde los 10 años, me siento muy satisfecho con mi trabajo, con la respuesta de la gente. Estoy feliz, muy contento. Me alimento cada día más de lo que hago, de mi carrera. Si soy o no soy un triunfador, yo creo que es más bien la gente lo debe opinar, ¿no? Yo me siento bien con lo que soy y cómo soy. Siempre tiene metas y tiene sueños y anhelos. Yo estoy constantemente pensando en eso. Me fijo pequeñas metas a corto plazo para irlas alcanzando y así constantemente subir escalones. Creo que esa es la mejor manera y la mejor filosofía de la vida. Pues tomarla con mucha felicidad, con mucha seguridad, con mucha disciplina. Todo eso yo creo que son cosas importantes para conseguir lo que uno quiera, ¿no? Madre mía, vamos aquí, por favor. ¿Tiene una pregunta? Miguel, tú dices, tú indicas que tú deseas seguir escalando. A medida que tu carrera va avanzando, las medidas de seguridad se van incrementando. tu equipo humano se va acercando y tu libertad individual se va cerrando. ¿Tú crees que tú vas a continuar soportando este ritmo de vida cuando tengas 25 o 30 años? Cuando tengas 25 o 30 años te lo diré, porque ahora no lo sé, la verdad. ¿Te gusta ser acosado, estar vigilado todo el día, no poder tener una libertad individual como los muchachos de tu edad? ¿Tú crees realmente que me puede gustar a mí eso? No, no lo gusta, no lo disfruto. Lo que pasa es que es un poco el sacrificio que uno debe tomar en esta carrera a cambio de otras cosas muy bonitas, ¿no? ¿Como cuáles? El éxito, el aplauso. ¿El dinero? El cariño de la gente. ¿El dinero, la fortuna? Creo que eso es parte importante de la respuesta, ¿no? Es un sacrificio que vamos a tomar y lo asumo, ¿no? Esa es una realidad, ¿no? Luis Miguel, nació de Chiclayo, de Chiclayo, a 700 kilómetros de la ciudad de Lima, de la cadena de emisiones nacionales. Una pregunta. ¿De qué manera la fama ha influido en la formación de tu personalidad? Cuando tenías 9 a 10 años alcanzas el estriato. ¿En qué forma ha repercutido esa fama en tu forma de ser en la actualidad? Bueno, la fama no me ha afectado en lo más mínimo. La fama yo creo que es una cosa que va acompañada con esta carrera. No debes de permitir que te afecte porque en ese momento tus valores como ser humano, como persona, los pierdes, ¿correcto? Es muy bonito saber que mucha gente te conoce, que mucha gente te quiere y te apoya y hay que tomarlo así, de esa forma, ¿no? Uno no se debe sentir más ni menos tampoco. Entonces uno debe estar ubicado constantemente. Y es a veces un poco complicado esa lucha contra eso, ¿no? La fama. Segunda pregunta, el director de la revista TV y novelas. Noticias internacionales dieron cuenta de la posibilidad de que este año realizaras una gira conjuntamente con Chayano. ¿Hay la posibilidad concreta de eso? Mira, las giras las preparan los señores y mis representantes, los empresarios, gentes que se encargan de eso. Si puedo hacer alguna gira con algún cantante, pues ya lo sabré en el futuro. En este momento no tenía ninguna información. ¿De las inquietudes de quienes te preparan las giras? Sí, participo en cierta forma. En cierta forma sí participo. Pero en este momento no sé exactamente si voy a hacer una gira con otro artista. Todavía no lo sé. ¿Te agradaría hacer la noche ya? Me agradaría hacerlo con cualquier artista, no me preocupa eso. Me da gusto. Hay una radio de Trujillo. A ver, vamos a darle la posibilidad a una radio de Trujillo. Un saludo. Un saludo. En realidad acá estamos varias emisoras. Estamos varias emisoras de la ciudad de... Esto, le falta más grave. Estamos aquí varias emisoras de la ciudad de Trujillo, de Chiclayo, como acaban de mencionar. En este caso, de la ciudad de Trujillo y de la ciudad de Lima, Radio Star. Un saludo muy cordial para Luis Miguel. Has visto el alboroto que has hecho para poder estar contigo. Queríamos preguntarte, realmente, muchas de las fans de la ciudad de Trujillo y de Lima quieren saber cuáles son tus gustos personales en cuanto a las mujeres. Se dice que también te gustan mucho las mujeres en edad un poco mayor o quizás menor. ¿Qué puede decirnos sobre la mujer en general? Después, ¿aquí a dónde va usted? Acá, por favor. No, no, es cierto. Lo que pasa es que sí, pues es un mal que me afecta. Me gustan mucho las mujeres. Creo que es la fuente de inspiración para cualquier autor, para cualquier cantante. Es muchas cosas. Yo creo que es un complemento importantísimo para la inspiración de un artista. Entonces, bueno, no tengo problemas de distintos físicos. Yo, morenas, rubias, trirrojas. No, no, eso es ningún problema para mí. Hola. Edades menos tampoco. Perfecto. Luis Miguel. ¿Cuál es tu personalidad? ¿Cómo eres? ¿En realidad eres de cualquier tipo de soberbio que parece ser? Otra, una segunda pregunta. ¿Aquella manía de jalarte el cabello constantemente? Espera, te voy a empezar la primera. ¿Por qué crees que soy soberbio? No, te pregunto. ¿Cómo es Miguel en todo caso? No, pero es el que parece ser. ¿Por la manera actual que tienes? ¿Tengo una manera de actuar soberbio? Sí. Pareciera que sí. ¿Sí? 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 ¿Ven lo que están haciendo? ¿Se dan cuenta? Pues la verdad, este... Me da pena que piense en eso porque no lo soy. No sé. Hay que decir pena, es vergüenza. No, vergüenza no me da pena. Me da pena porque no sabía yo que pensaba que era soberbio. No creo que lo sea. No lo soy, de hecho. Aunque aparente eso, ¿no? ¿Cómo eres? Román. ¿Cómo eres una... Soy una persona honesta, sencilla, con la gente que quiero? Y respondo de igual manera con la gente que no me quiere, ¿no? ¿Aquella manía de jalarte el cabello, por favor? Pues es una manía que he tenido siempre, desde muy pequeño, desde los 10 años. Y ahora es como un apoyo, es como una cosa que no puedo quitarme, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Disculpa, en busca de una mujer, ¿qué significado tiene para ti este TLC? Pues que busco una mujer. Yo creo que siempre estamos buscando una mujer hasta el día en que la encontremos. Es un disco que habla de eso, de la situación de un joven de mi edad. Y es bien interesante. Muy bien, vamos con la pregunta de aquí. Vamos con la pregunta de aquí. Bueno, y bien, si te recibe la revista Telecolor. En una gira que realizabas en Venezuela, se especuló con el hecho de que hubieras embarazado a una chica venezolana. ¿Qué hay de cierto en eso? Porque salió publicado en unas revistas. Salió en Venezuela gráfica. ¿Cuántas veces he ido a Venezuela? Tres, no. Tres. ¿La última vez dices? No, no recuerdo. No, no creo que no. No, estoy bromeando, estoy bromeando. No es cierto. No es cierto. Que yo sepa, no. Yo creo que eso no es cierto. Definitivamente. Creo que son comentarios, son rumores de la gente que inventa. Pero no, no es cierto. Otra pregunta sobre el videoclip que hiciste para el tema de la internacional. ¿Cómo fue la idea de hacer este tipo de guión, no? Tú, piloto de aviación, cortándote el pelo y todo eso. Esa fue una idea, una idea conjunta. Fue una idea de mi director, ahí, Pedro Torres. Fue una idea también mía. Varias gentes colaboraron en ese proyecto. Y fue una idea que quedó muy bonita. Es una historia creo que muy romántica. Y se realizó muy bien. Es uno de los videos más bellos que he realizado yo hasta ese momento de mi carrera. ¿Sabes? Quería preguntarte, ¿tienes ídolos entre los artistas? ¿Y qué opinas de divos como Rafael y Julio Iglesias? La primera pregunta es si creo que soy que... Bueno, sí, tengo. Tengo algunos artistas que admiro. Tengo grandes amistades también con muchos artistas, compañeros míos. Creo que no... Admiro la parte musical. Muchas cosas, distintos pequeños detalles de distintos artistas. No, ninguno en especial, ¿no? ¿Y qué opino? Pues bueno, yo creo que todos los artistas deben de ser como se sienten que son. Y como quieren demostrarle a la gente que son. Yo creo que el mejor camino es ser auténtico. Ser como uno es, como persona y como ser humano. Ante la gente. Buenas tardes, Luis Miguel. Tengo tres preguntas para ti. Soy del Instituto Sistemas Perú, Escuela de Locutores en el Perú. ¿Qué significa para ti el éxito? Y de acuerdo a tus vivencias, ¿qué puedes aconsejar a aquellos que todavía no han tenido éxito en nada? Y la tercera pregunta es, ¿qué libro te ha impresionado más y cómo ha influido en tu vida? Acción tres. Vamos a hacer una pregunta, ¿no? Una por persona. La primera, ¿cuál era? La primera era. Ajá. El éxito. Bueno, el éxito creo que es una responsabilidad muy grande. Uno debe de estar consciente de que el éxito es una consecuencia de muchas cosas. Y debe de responderle a toda esa gente de una manera positiva. Y tu comportamiento, pues, puede ser imitado. Entonces, hay que tratar de ser siempre, de estar consciente y hacer las cosas bien, ¿no? Creo que es una gran responsabilidad de todos los artistas. Bien. Pues que la disciplina es la base. Yo creo que los que luchamos diariamente por conseguir algo, seguramente lo lograremos, ¿no? Vamos por aquí a ver, por favor. Luis Miguel. Luis Miguel. Todo va a tener posibilidades. El siguiente es usted. El siguiente es usted. Luis Miguel. El siguiente es usted. Para 90 FM de Trujillo. Vamos a... Atención. Para 90 FM de Trujillo, la estación siempre. Luis Miguel. ¿Qué? Vives actualmente en Los Ángeles, Estados Unidos. ¿Qué piensas de lo siguiente? ¿Qué consideras más importante? ¿Ingresar al mercado norteamericano que es tan difícil arriesgando a tu público latino? O quizás consolidarte definitivamente lo que eres, un ídolo aquí en América Latina. ¿Qué piensas? ¿Qué es más importante para ti, Estados Unidos o América Latina? Bueno, como mercados yo creo que eso es una cuestión que lo debe saber la casa de discos. Yo eso no me guío por qué sea más importante, sino si yo he recibido una respuesta de mi gente, definitivamente a mi gente es a la que no voy a abandonar, ¿no? Estoy con todos ellos. No dudo de que algún día pueda grabar algún disco para Estados Unidos o para algún país en Europa, como ya de hecho lo hemos hecho, ¿no? Pero creo que de abandonar no voy a abandonar nunca a mi público, ¿no? A mi gente, ¿no? Vamos con el señor aquí. Señor Luis Miguel. ¿Eh? Jorge Maci Nieto del diario El Popular. Hace mucho una pregunta de un colega, dijo de que a usted no le gustaba mucho la soledad, que le gustaba estar acompañado o hacer cosas que a veces no le permitían. La pregunta es, ¿usted es prisionero de la fama o prisionero de sus productores? No, yo creo que... No, no me considero prisionero de la fama. Yo creo que la fama es una cosa que yo había buscado desde muy pequeño, ¿no? El éxito y la respuesta de la gente en mi carrera, con lo que yo hago como cantante. Solo que siento que eso es un poco de sacrificio, como ya te he comentado, ¿no? Parte de la soledad que vivo es una soledad lógica, que hasta cierto punto a mí la disfruto. Yo creo que la soledad es una parte muy bonita de la vida de un hombre para inspirarse y para hacer análisis de lo que ha hecho en su vida y tratar de mejorar las cosas en un futuro. O sea que, estoy bien, yo me siento que estoy bien. No tengo, no tengo, este... No me considero un prisionero de mi éxito y de mi fama, ¿no? Antonio Torres de la revista Oiga. Por favor. Por así, el señor Antonio Torres de la revista Oiga, por favor. Bueno, Luis Miguel tiene juventud, fama y fortuna. ¿Qué cosa de la vida crees tú que todavía no has alcanzado? ¿Qué cosa crees que te falta lograr? De repente, de tranquilidad espiritual. Y otra pregunta, ¿en qué momento de tu carrera crees que te encuentras, Luis Miguel? Te contesto la primera, ¿no? Yo creo que lo difícil no es el llegar, es el mantenerse en un lugar y tratar de cuidar ese lugar que tú tienes, ¿no? Durante el tiempo que tú creas que te lo mereces, ¿no? Entonces, sí es bastante complicado, es mucho sacrificio el que debe uno tomar en cuenta y una gran responsabilidad también. Entonces, uno debe de asumirlo para poder estar el tiempo que uno desea. Luis Miguel, desde mi persona a toda la equipa te hace extensivo la presencia, la mejor de las presencias aquí en Lima. Lamentablemente no vas a estar en nuestra ciudad. Una pregunta para Radio Continental. Está mil kilómetros al sur, ¿no? Sí. Ándale. Dime, una pregunta, Luis Miguel. ¿Qué parte de éxito de tu carrera se la brindas a tu padre, a Luisito Rey, que también fue un extraordinario cantante? Él fue un apoyo muy grande y sigue siendo un apoyo muy grande. Lo que pasa es que hace poco, hace como 3, 4 años, pensábamos que éramos más importantes como padre e hijo que como representante artista. Entonces, pues pensábamos que era mejor ese camino, ¿no? Gracias, Luis Miguel. Señores, vamos, me indican ya que vamos terminando la conferencia de prensa. ¿Tengo que cantar? Tienen que cantar, se dijo, por favor, no voy a lanzar las placas, ni lo sabes. A ver, el señor Salazar, por favor, que me ha preguntado. Lo que me indican, sí, por favor, es una pregunta por persona. Es una pregunta por persona. Yo estoy siguiendo instrucciones. Una pregunta. El señor, por favor. Una pregunta por medio. Luis Miguel, ¿ha trascendido que en Venezuela una chica te acusó de haberla embarazado? Ya nació, hijo. Vamos aquí con el pierdo ojo, por favor. Diario ojo, diario ojo, diario ojo. Luis Miguel, por favor, por favor, un mensaje para todas las chicas que no pueden verte, como la suerte que tenemos los periodistas. Un mensaje para todas ellas, por favor, para todas las peruanas. Voy a estar, yo quisiera multiplicarme y el poder estar con todas ellas. Desgraciadamente, pues muchas veces este tipo de reuniones hacen posible un contacto mayor con todas ellas. Por ellas estoy aquí y les agradezco mucho que estén aquí conmigo. Gracias. A ver otro medio. La señorita, por favor, la señorita de negro. Iris a Malamud, el diario Ídolo. Luis Miguel, ahora que está tan de boda lo que es la salsa y está pegando en varios países, ¿te animarías tú a grabar un disco con temas al cero? Sería muy complicado que todo lo que se fuera poniendo de moda lo hiciéramos. Creo que sería algo muy, muy, muy chistoso. Pero no, me gusta mucho la salsa personalmente, pero dudo mucho que la vaya a interpretar alguna vez. All right. ¿Tomas alguna vez te drogaste? No, no fumo, no tomo, ni ninguna vez me he drogado porque no tengo necesidad de esos vicios. Además, me afecta para cantar. Mi pregunta va respecto a las especulaciones de un romance con Lucía Méndez. ¿Queremos que lo admitas o lo niegues, no? Bueno, sucede que cuando uno siente que sí es posible, al no tener posibilidades de que es importante tenerlo, cuando uno cree que hay la posibilidad, existe. Más bien es todo lo contrario. Gracias. Señores, ha terminado la conferencia de la mesa.